llegó el momento de hablarte de lo más destacado del evento de Apple acaba de pasar en unos minutos y en este vídeo quiero darte mi punto de vista y resaltar lo más importante de estos nuevos productos que Apple acaba de lanzar pero más destacado una nueva MacBook Air una nueva MacBook Pro de 13 pulgadas y una nueva Mac mini me llamó muchísimo la atención esta la Mac mini porque viene con un diseño súper brutal mira qué pequeña es y viene con un procesador nuevo que es el nuevo chip que Apple llama Apple M1 dice que es tres veces más rápido que cualquier CPU pero vamos al grano de una vez mira el precio empieza desde 699 dólares hasta ahí estamos bien hasta ahí se ve bonito y hasta ahí se lo aplaudo 699 me encanta pero ahora bien ahora bien déjame entrar a ver a ver quiero entrar a las especificaciones acá que la parte que a mí más me interesa y lo que yo quiero compartir aquí con ustedes mira aquí estamos verdad déjame bajar la música un poquito ahí está ahí está sin música me voy porque quiero concentrarme en esto fíjate aquí tenemos dos procesadores tiene un procesador y el m1 y tenemos un procesador intel si eliges el procesador intel el precio cambia estamos delante de 1099 dólares y solamente es un procesador de 6 núcleos y corre en velocidad de 3.0 gigahercios esa es la velocidad sin embargo el nuevo procesador que es desarrollado por Apple en el m1 más barato y mira aquí lo interesante 8 núcleos 8 núcleos 8 núcleos y dice miralo aquí que es cuatro veces más eficiente y la GPU para la edición de vídeos y para los videojuegos también me gustó porque viene con una GPU de 8 núcleos y fíjate donde dice que tiene 16 núcleos de ingeniería neural 16 núcleos de ingeniería neural 8 gigas de ram configurable puedes aumentarlo hasta 16 gigas en cuanto al almacenamiento la base viene con 256 y puedes configurarlo hasta 512 y también puedes aumentar 1 y hasta 2 terabytes este es el espacio de almacenamiento y tú sabes que el precio obviamente según tú vayas personalizando el precio va ahí aumentando mira aquí me gusta esta parte voy a dar el salto aquí abajo y es algo y quiero destacar esto estamos delante de Thunderboard 4 es lo más rápido que hay recuerda que la generación anterior venía con Thunderboard 3 ya que dimos el salto a Thunderboard 4 también tenemos HDMI 2.0 que es ahora mismo la conexión más rápido para tu poder disfrutar gráficos en 4k y también poder disfrutar de gráficos hasta en 8k tenemos dos puertos usb tipo a y tenemos una entrada con 3.5 milímetros en esta parte me encanta o aparte de esto tiene también wifi 6 y aquí tenemos una entrada Eterne por si tú quieres conectar del internet la conexión a internet si quieres conectarla de manera alámbrica puedes hacerlo por esta entrada aquí está la entrada de corriente y aquí está el botón de encendido y apagado esto a mí me llamó la atención me gustó esta mac mini y voy a tratar de ordenarla ya está para tú ordenarla para ver si le atrae cualquier canal y le hago una prueba de rendimiento para ver si vale la pena voy a pillar me la más básica la que vale 700 dólares así como viene la voy a voy a tratar de comprarla también fíjate aquí el Thunderboard 3 y corre con velocidades que me encantan estos puertos son los puertos más rápidos que hay ahora mismo ya que van en velocidades de 40 gigabits por segundo y el usb 3.1 generación 2 corre en velocidades de 10 gigabits por segundo y el Thunderboard 2 que es para el hdmi que lo soporta fíjate que donde lo dice así que me encantó de esta manera me encantó de la forma que hicieron la mac mini y otras tecnologías a destacar como el wifi 6 que lo dije hace un momento también viene con bluetooth 5.0 y la conexión a través de un cable externo con tamaño de roj 45 también va súper súper rápido en cuanto al tamaño me encantó parece una una por tv es casi del tamaño de una por tv esto hay que aplaudirse lo a por porque hay un gran trabajo de ingeniería en cuanto al diseño fíjate las dimensiones 19.7 centímetros tenemos aquí abajo 3.6 centímetros mire es una cosita así y tiene esta gran potencia que viene con un procesador de 8 núcleos y una gpu de 8 núcleo en cuanto a la y portaje en cuanto a la eficiencia energética fíjate que soporta entre 100 y 240 bueno aquí estamos fíjate donde tenemos dos opciones esta vale 879 pero lo que yo quiero resaltar en este punto quiero resaltar en este punto la diferencia entre uno y otro me conviene más está porque si tú te fijas que la de 679 vienen con el mismo procesador mira 8 núcleo acá 8 núcleo acá gpu 8 núcleo 8 núcleo 16 núcleo de ingeniería neural y mira los dos vienen con 8 gigas de ram o sea donde hay la diferencia la única diferencia que estoy viendo es a nivel de espacio de almacenamiento ya que solamente estamos delante de 256 gb para esta versión y 512 gb para la otra versión si tú me pones a elegir a mí entre estas dos y obviamente depende para lo que tú vayas a usar esta esta mac mini yo me iría con esta con la de 256 y lo que yo haría que colocaría un disco externo a través del puerto donde el voal 4 que va a ir a la misma velocidad como si estuviese instalado dentro del pc no sé si me están entendiendo yo recomendaría si alguien está viendo este vídeo y está interesado en comprarse una pilla te está la de 256 te vas a ahorrar este dinero te compras un disco externo de 2 teras 5 teras lo que tú quieras y vas a aumentar a través de uno de los puertos Thunderbolt 4 o Thunderbolt 3 tú vas a aumentar el espacio de almacenamiento y te vas a ahorrar un montón de dinero entonces la mayoría de aplicaciones que tú vayas a instalar lo haces a través del disco externo externo y lógicamente no va a ir lento va a ir a toda la velocidad porque recuerda que los puertos donde el voal 4 y donde el voal 3 van en velocidades de 40 gigabits por segundo o sea recomiendo esta opción y esta es la que yo me voy a comprar y si está míralo aquí el procesador vendría siendo un i5 y con velocidad de 3.0 gigahercio 6 núcleo no está mal este para esta versión no está nada mal sólo varía el precio si tú aumentas el espacio de almacenamiento recomiendo que te vayas por esta versión y en la que a mí me gusta ahora bien vamos al siguiente dispositivo porque quiero hacer este vídeo así quiero que ustedes puedan ver nada más lo más destacado y la potencia en cuanto a esto no nos vamos a estar complicando aquí hablándote de estadística ya que mira viene con potencia para tu jugar viene con potencia para tu poder hacer tu para tu poder editar vídeos y es creo que es uno de los puntos más importantes fíjate también donde ellos dicen aquí que los gráficos son hasta seis veces más rápido que esto lo vamos a ver cuando yo me pille una y la traiga aquí a este laboratorio ahora voy a ir aquí a la macbook pro de 13 pulgadas aquí está bueno el precio no está mal 1200 dólares pero quiero ver la potencia quiero ver qué tiene de interesante que me para yo que tiene de bueno para yo comprarme esta macbook pro de 13 pulgadas ya que en el mercado hay un montón de lacto también de 13 pulgadas también de Apple y rondan por este mismo precio mira 1200 dólares 1299 dólares tiene el mismo procesador el m1 a ver a ver también viene con 8 núcleos wow y lo que estoy viendo me gusta porque mira es hasta cinco veces más rápido a nivel de gráficos y lo que editamos vídeo para nosotros esto es súper importante y también para los gamers para los que les gustan los juegos tener una buena tarjeta de vídeo con muchos núcleos esto ayudan y ayuda muchísimo pero hay que ver después que yo voy a tratar también de conseguirme esta macbook pro para ver si es tan buena como a por dice mira bien vamos a hacer lo siguiente vamos a las especificaciones totales la misma jugada mira te dan dos procesadores te dan el procesador de a por el m1 y te dan el intel lo que me llama mucho la atención es que el inter solamente viene con seis núcleos y el de a por viene con 8 núcleos es lógico que yo me iría con el de a por porque si tienen más núcleo esto lo que va a hacer es que te va a dar ti más opción te va a dar más potencia para tu poder y hacer varias tareas al mismo tiempo y que no te vayas a quedar corto por el procesador vamos a hacer algo voy a elegir este el m1 este viene una silver y viene una space gray una gris espacial a ver a ver 1200 y 1500 bueno ya el precio aquí está se está yendo un poquito mira tenemos resolución 2560 por 1600 en la resolución máxima también puedes soportar estas otras resoluciones 1680 por 1050 1440 por mi por el 900 y 1024 por 640 y viene con 500 de este es el brillo aguanta hasta 500 ni también está el procesador como acabo de decirte el a por m18 núcleos para el cpu y 8 núcleo para la gpu y también viene con núcleos de ingeniería neural aquí un paréntesis en cuanto a la batería me encantó ya que ellos certifican que vienen con una autonomía de hasta 20 horas mira hasta te lo voy a traducir porque en la presentación esto me llamó me llamó muchísimo la atención de manera inalámbrica navegando por la web navegando en internet te brinda hasta 17 horas de autonomía de batería 17 horas es mucho tiempo aquí dice que reproduciendo contenido multimedia viendo películas te brinda alrededor de unas 20 horas de autonomía de batería así que wow me fascinó la gran potencia que metieron en la batería y dice que trae una batería incorporada de polímero de litio de 58,2 vatios y viene con un adaptador de corriente usb tipo c bueno hace tiempo que aport ya no tiene acostumbrado a colocarnos usb tipo c y van con velocidades a través del thunderbolt 3 con velocidades de hasta 40 gbps están ya en las generaciones pasadas bueno aquí en cuanto a la ram yo te recomiendo en lo personal que si decides comprarte una mabu pro de 13 pulgadas vete por 16 gb a un esfuerzo y vete por 16 gb porque a una laptop como ésta tú siempre quieres meterle más y más y más así que yo te recomendaría que vaya por 16 a pesar de que es una ram con otra tecnología fíjate donde ya dicen que es una memoria unificada de 8 gb y hasta 16 gb así que recomendaría yo que este si decides comprarte la a un esfuerzo y pilla te pillará de 16 gb almacenamiento 256 512 se puede configurar hasta 2 teras en ambos casos de 1 hasta 2 teras vienen también con usb thunderbolt 4 brutal va en velocidades de 40 gb por segundo y como dije hace un rato viene con la misma tecnología que tiene la mac mini ya que tiene usb 3.1 3.1 generación 2 y corre en velocidad de 10 gb por segundo viene con entrada con 3.5 milímetros y fíjate aquí donde están los thunderbolt 4 me encanta esta parte porque a través de estos puertos tú puedes conectar un monitor a través de un hdmi externo puede conectar también un monitor a través de display port venden algunos adaptadores en el cual tú vas a poder sacarle buen rendimiento a una velocidad de thunderbolt 3 o thunderbolt 4 porque brinda porque vienen con unas grandes velocidades el diseño viene siendo el mismo ustedes saben que Apple es muy conservador a la hora de cambiar de diseño fíjate cuántos años tienen dándonos literalmente el mismo diseño y en la MacBook Pro el diseño lo van cambiando de a poquito van mejorando algunas cositas pero siempre siguen como con esta línea y los materiales en aluminio eso hay que aplaudirle a Apple ya que ellos hacen productos de buena calidad son caros pero cuando tú inviertes en un producto de Apple tú estás pagando por un producto de calidad y con el tiempo todavía tu inversión sigue asegurada porque a la hora que tú decidas venderla o pasársela a alguien te la compran súper rápido no al mismo precio pero tú consigues más o menos un buen dinero por cualquier producto de Apple y esto es algo que a mí me gusta que los productos de Apple mantienen su precio viene también con con conexión wifi 6 y viene también con bluetooth 5.0 en cuanto a conectividad me fascina aquí están un poco corto ellos siguen apostando en una cámara de 720 píxeles no sé por qué no aumentan las cámaras de las MacBook Pro siguen apostando por esta tecnología de HD a 720 120 píxeles esto no me gusta me hubiese gustado que ya tuviese una cámara con más resolución y soporte una pantalla externa de hasta 6k a 60 Hz por salida digital Thunderbolt 3 como dije hace un rato que estos puertos hacer tan rápido tú puedes conectar lo que tú quieras bien vamos a hacer algo voy a darle a comprar le voy a dar a comprar mira la de la de 16 pulgadas en las que está en el mercado ahora mismo ve ellos dice que aquí está mira si le damos a 16 pulgadas estas son las viejas esta no la vamos no la voy a tocar si no voy a dejar estas dos mira esta es la que viene con una mira 8 256 gigas versus 512 gigas que hay de diferencia que tenemos aquí diferente el espacio ya que es lo mismo pasa igual que la mac mini solamente cambiaba el espacio de almacenamiento y la diferencia son 200 dólares 200 si 200 dólares y viene literalmente con lo mismo aquí yo te aplico la misma dosis ordenar supongamos que yo quiero pillarme la más básica le doy y fíjate ya el que es esto 2000 cuánto dice aquí o no lo que pasa es que estaba viendo antes de hacer el vídeo y yo seleccioné 16 gigas de ram porque lo único que a mí me hubiese gustado modificar de esta MacBook Pro de 13 pulgadas es la RAM en cuanto al espacio yo lo dejaría así y colocaría un disco este en un disco externo que sea rápido pero lo que voy a hacer es lo siguiente voy voy a seleccionar 8 gigas 8 gigas de ram unificada y aquí tú tiene opción de aumentar el espacio mira vamos a poner el básico ahí está mira si lo deja con 256 gigas te costaría solamente 1200 dólares de aquí solamente te recomendaría si tú decides irte por esta MacBook Pro que hagas un esfuerzo y le metas 16 de ram vas a gastar casi 1400 dólares más impuestos y todo esto pero créeme que esos 16 gigas me lo vas a agradecer porque 8 gigas para tú editar vídeos para tu jugar 8 gigas te vas a quedar corto esos 8 gigas te vendrían bien para tú multimedia para tú por ejemplo si tú vas a la universidad y lo que haces trabajo en powerpoint haces trabajo en Word haces presentaciones para este tipo de trabajo si vas a ver solamente estar viendo películas escuchando música pues 8 gigas te vendrían como anillo al dedo pero si tú lo quieres llevar un poquito más extremo si tú eres un usuario que vas a hacer edición de vídeo que vas a querer jugar algunos juegos que requieran mucha potencia pues créeme que 16 gigas te van a venir como anillo al dedo chicos y llegamos a la parte final creo que estos serían los puntos más importantes y lo que a mí más me gustó de esta presentación que fue la MacBook Pro de 13 pulgadas y la Mac mini que viene con un precio súper súper brutal yo me voy a ordenar ahora me voy a comprar la Mac mini siento curiosidad por ver la potencia de esa mini computadora y estén pendiente al canal porque próximamente vamos a estar haciéndole prueba de rendimiento y en este canal vamos a ver si estos nuevos productos de Apple merecen la pena si eres nuevo suscríbete a este canal y te veo en la próxima entrega muchas gracias